El 8 de mayo de 2014, Luis Guillermo Solís asumió como presidente de Costa Rica. Con más de tres años en el pueblo, registra seis visitas en Pérez Celedón, con el fin de participar en inauguraciones de diferentes proyectos y darle seguimiento a diversas obras. SNS Unnoticias ha estado presente en todas las giras que realiza al Cantón Generaleño. Según nuestro registro, la primera visita al mandatario fue el 9 de agosto de 2014, en una reunión con las Fuerzas Vivas. Con tres meses de estar en el poder, hizo una visita fugaz, donde se reunió solo con un grupo de dirigentes. En el entendimiento de que regresaré muy pronto a ver los temas específicos en distintos distritos, el Cantón de Pérez Celedón es muy grande, entonces tenemos que buscar una manera de amarrar las diferentes agendas. El 18 de julio de 2015 estuvo nuevamente en el Cantón, en la celebración del Día Nacional de la Juventud. Esta actividad fue organizada por la diócesis de San Cidro del General. El desempleo es inmenso en jóvenes. El promedio nacional hoy es de más o menos el 10.1%. En jóvenes eso se duplica, en jóvenes mujeres eso se triplica, en jóvenes que viven en fronteras eso se cuadruplica. La siguiente fue el 19 de agosto, pero del año 2016, durante un acto inaugural en suministros Copeagri en Daniel Flores. Estuvo presente y declaró de interés el proyecto de Ciudad de Aeropuerto. Obligación del gobierno apoyar este esfuerzo que surge de la propia comunidad empresarial y política del Cantón de Pérez Celedón. Para el 25 de febrero del 2017 se registra una nueva visita. Estuvo en la carrera Chirripó. También aprovechó para reunirse con la dirigencia. Me pusieron en conocimiento de esa decisión. Quieren que el gobierno la acompañe. Yo les dije que es un tema muy complejo, que necesitamos estudiarlo. Yo no conozco el texto de la resolución. Ellos pidieron que me lo iban a enviar. El 15 de mayo de este 2017 estuvo en la inauguración del Colegio Académico de Concepción de Daniel Flores. Además aprovechó para una inspección en la ampliación del carril de ascenso. Pero lo cierto es que, como lo he dicho, cada vez que vengo a inaugurar un centro, esto lo hago por obligación. Pero no porque el centro sea mío, o sea el gobierno, este centro es de ustedes. Ustedes fueron los que pagaron impuestos. Y el 9 de septiembre de 2017 se registra su última visita en el cierre de la Semana Cívica del Mercado Municipal. También estuvo en otras actividades como la Feria Nacional de Rambután. Donde se junta la gente con un proceso de formación cívica, que es el que ustedes, junto con las autoridades municipales y del mercado han logrado. El mandatario destacó que en Pérez Celedón hay mucha organización. Pues la gente muy bien organizada, proyectos muy importantes, inversiones que estaban paradas y que se han reiniciado. Y además que me gusta mucho venir. Entonces me estoy aquerenciando, le decía ahora a un colega suyo. No, es para mí siempre un gran honor venir a Pérez porque la cantidad de organizaciones que están trabajando en lo productivo, en lo comunal, la asociación pro reactivación económica, el grupo privado que está en Ciudad de Apuerto, los proyectos de la pastoral social. O sea, realmente es un cantón que le da mucho al país y bueno, hay que venir a devolverle a obra pública a la gente, ¿verdad? Que además hay una dirigencia que se preocupa por el desarrollo. Hay una gran cantidad de proyectos que las entidades de Pérez, que están muy bien organizadas, ustedes tienen un sistema de organización comunal muy potente, lo han tenido desde la colonización del valle. Yo creo que hubo necesidad de trabajar juntos cuando aquí las cosas eran complicadas a finales del siglo XIX y por esa razón Pérez Celodón presenta proyectos que son aprobados muy rápidamente porque son de muy buena calidad. Hay otras regiones en donde las organizaciones tardan más tiempo y tienen que repetir varias veces la presentación de sus proyectos. Aquí no. Así es que yo creo que es por esa razón principalmente. Además, había cosas que estaban bastante atrasadas a las que se les han ido poniendo fechas más cercanas, como por ejemplo los carriles de ascenso, el mismo hospital, acueductos, escuelas, en fin. Pero ahí no terminarán las visitas, pues a ocho meses de su salida espera nuevamente estar aquí. Sí, sin duda, tengo que venir porque ya la torre del hospital está casi lista, vamos a entregarla dentro de pocas semanas y un par de proyectos también importantes. Ayer estuvimos viendo el puente ahí en el río, sobre el río Pedregoso. Yo creo que si empezamos a trabajar hacia finales de este año, en 120 días lo vamos a tener listo. O sea que uno podría imaginarse todavía dos o tres proyectos importantes en lo que queda de gobierno. Así que pronto Pérez Celodón recibirá nuevamente al presidente de la República.